Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Roja y Expulsión. Hoy vamos a hablar del gestofe de Bordalaz, del último partido contra Sevilla y su polémica con Lopetegui. Me acompañan mi compañero Irra. ¿Qué pasa? Y mi compañero Javi. ¿Qué pasa? Bueno chicos, ¿qué opináis del gestofe de Bordalaz? Yo puedo opinar de José Bordalaz primero. A mí me parece un grandísimo entrenador, tiene las ideas muy claras. Al cambiar ahora el esquema, sabéis todos que empezó con un 4-4-2, siempre ha llevado el 4-4-2. Cambió con el fichaje de Kubo y Aleña al 4-2-3-1. Es un entrenador que cogió al Getafe en segunda, con posiciones de descenso. Creo que iba penúltimo, con 6 puntos me parece. El anterior entrenador era Schneider, lo dejó ahí. Luego ascendió en playoff con el Getafe. Y el año de cuando se clasificó a Europa League, se quedó al final a 2 puntos de entrar en Europa. Se notó mucho el parón de COVID, no sé si os acordáis. Antes del parón, cómo iba el Getafe. Porque creo que iba el Getafe cuarto al final. En el 8 de marzo iba cuarto. Sí, sí, sí. El COVID y al final acabó octavo a 2 puntos. En un partido horrible contra el Levante, me parece que fue en casa del Levante. O sea, Bordalaz ha llevado al equipo de estar en descenso de segunda división. A lo más alto que puede llegar un Getafe con el presupuesto que tiene. Yo creo que hay que poner en mérito todo el trabajo que ha hecho Bordalaz en este equipo. Porque es que hemos pasado de exigirle al Getafe una salvación, entre comillas, tranquila. Porque tampoco el Getafe era un equipo que se solía salvar con un colchón de puntos impresionante. A estar exigiéndole que así entrar en Europa. Cuando es que el objetivo real del Getafe no debería ser ese. Está pasando un poco lo que le está pasando, entre comillas, ahora también al Granada. Pero Granada ha sido más cosa de un año. Y yo creo que lo que está haciendo Bordalaz y lo que ha hecho está siendo increíble. Y sobre todo creo que los jugadores siguen confiando mucho en su mensaje y en él. Y aunque ahora mismo no están teniendo el mejor momento posible, creo que la situación todavía se puede remontar. Porque yo creo que el mensaje todavía puede llegar mucho a los jugadores tanto nuevos como los que ya estaban. Es que tampoco tienen un equipo que pueda exigirle entrar en Champions, por ejemplo. O incluso entrar en Europa League es que está muy competida la Europa League este año. Es que si nos paramos a pensar es muy difícil entrar en Europa League este año. O sea, a Bordalaz se le está pidiendo... se le está pidiendo demasiado. Es que más no puedo hacer, también te digo. O sea, con el equipo que tienen, el presupuesto que tienen... Demasiado, tío. Porque la liga de hace dos años fue una locura. Esa liga del Getafe fue una locura. Estuvo nada de Champions, tío. Sí, sí. O sea, mira, aquí lo tengo. A dos puntos. A dos puntos, tío. A dos puntos de Valencia. O sea, 59 puntos hizo el Getafe. Y el Valencia a 61. Empató al final contra el Villarreal, me parece. 2-2. Quedó contra el Villarreal en el último partido y ganó el Valencia al Valladolid. No sé si lo acueráis. Creo que 0-2. Un partido donde se hablaba de... De maletines, ¿no? Sí, pero al final no se demostró. Claro. Nunca las hablamos. Eso siempre se habla. Sí, en los últimos más jornadas es terrible. Siempre se dice. Ahora que sea verdad. Pero se ha dicho históricamente eso. Sí. Y... Bueno. ¿Qué podemos hablar ahora de Bordalas? Yo creo que... Yo creo que... Dí, dí. En mi opinión, creo que es un entrenador muy infravalorado y muy atizado en este país. Porque todo el mundo sabemos que el Getafe no juega... Bueno, no tiene un estilo de juego cruifista. Ni juega para entretener. Claro, eso te iba a decir. No juega para entretener. Juega para ganar. Que es lo que... En mi opinión es lo que debe ser el fútbol. El fútbol vale, espectáculo y tal. Pero yo creo que tú, por ejemplo, al Barça le dices... Juega para entretener. El Barça juega para ganar. Como todos los demás equipos. Lo que pasa es que... Si tú ves verdad que no es lo mismo ver un partido del Barça que uno del Getafe... Pero muchas veces hay muchos partidos del Getafe que están guapos, tío. Lo que pasa es que ya... No, es que defienden mucho. Es que Bordalas, tío. Venga ya, hombre. ¿Qué estás contando, tío? Y es un equipo que no es defensivo realmente. Porque lo importante del fútbol al final es ganar. O sea, si no ganas no sirve para nada. Juegues a dar 10.000 toques en el área rival. Y juegues a dar dos toques y a meterla o a peinarla como hace el Sevilla. Pues nada, es que hay que ganar. Por ejemplo, en la NBA había un ejemplo. Un partido... Un partido creo que fue Spurs contra Phoenix Suns. El equipo ahora de Borja. ¿O no? ¿Tu equipo eran los Phoenix ahora? Vamos a esperar un poco. Vale, pues había una estrategia. No la inventaron ellos. Era previamente. Donde lo único que hacían era hacerle faltas a Saquiel O'Neill. Le hacían faltas a Saquiel O'Neill y tiraba los tiros libres. Y claro, fallaba los tiros libres. Tenía muy poco acierto. Y al final ganaron la eliminatoria 4-2. Me parece 4-1. O sea, es que es lo importante, ganar. Ganes que le guste al rival. Ganes que le guste al señor... Al ecuatoriano del Barcelona. O ganes que le guste al Holander de la Aya. O sea, es lo de menos. Ganar es lo importante. Al de la batalla de Joe. Cada uno tiene su... Cada uno encuentra su manera. Claro. De llevarse los tres puntos. O de pasar una eliminatoria. Y es que al final lo que cuenta. Y esto de que no, es que el Getafe para mucho el juego. Yo creo que están encantados los rivales con el que pare mucho el juego. Porque al final muchas veces me da la sensación de que cuando el Getafe gana un equipo, el equipo que pierde con el Getafe siempre encuentra la excusa perfecta en... Es que el Getafe da mucha leña. Es que el Getafe para mucho el juego. Es que esto no es fútbol. Es antifútbol. Entonces al final están como... Tienen... Es lo que digo. Tienen la excusa perfecta para resguardarse si no se van a llevar el partido con el Getafe. Pero creo que hablo encima de cualquier equipo casi de la Liga Española. Sí, sí. Yo diría que todo, ¿eh? Porque es que, por ejemplo... Yo qué sé, tío. El Madrid, por ejemplo. Es que nosotros así, juegan así el Getafe, no podemos atacar. No sé qué. Digo, hombre, ¿qué quieres? ¿Que el Getafe juegue para ti? El Getafe juega a ganar ellos, tío. No van a decir, venga, vamos a jugar al Madrid. Vamos a abrirnos. Es que lo veo ridículo, tío. Es que te lo juro. Mira, el Atleti contra el Madrid, el partido que nos marcan dos y perdemos 2-0. Ese partido el Atleti con el Madrid comete el error de ponerse a jugar a un toquecito con el Madrid. Te toco el balón, no sé qué. Pues te vas con la cara pintada. Al final el Getafe es un equipo muy práctico, ¿sabe? Que contra los rivales grandes tú no puedes. Kroos no es Maximovic. No mueven el balón igual, no tiene nada que ver. Entonces tú no vas a jugarle al Madrid o a Maximovic como juegan ellos con Kroos y con Modric. No puedes. Simplemente no puedes. Juega con tus herramientas y con lo que puede. Con lo que tienes en el club, en la plantilla. Es que está claro, por ejemplo. Se quejaban también los del Madrid en el partido del Cádiz. El partido contra el Cádiz en el campo del Madrid. Bueno, en el campo de entrenamiento del Madrid, ¿no? O del Madrid-Castilla. El del Castilla. El del Castilla. Pues no tiene nada que ver con el juego al final de Bordalás, pero es un juego para ganar. Claro, es lo que buscan, tío. Bueno, ni el Getafe ni yo creo que ni ninguno de los 20 equipos de la Liga juegan, mantenerse en primera, ganar la Liga, ganar la Copa o ganar la Champions. Es que les da igual cómo. ¿Tú te crees que si al Madrid tú le dices, oye, mira, jugáis defensivo, pero ganáis la Liga con 100 puntos? ¿Te crees que el Madrid va a decir que no? ¿Te crees que el Madrid va a decir que no, no, juego al toque? Aunque no ganemos la Liga. El Madrid del año pasado, el Madrid post-confinamiento, es un equipo que gana la Liga, lo primero, porque bueno, hay unos arbitrajes muy dudosos todos los partidos, pero lo siguiente es porque es que es un equipo que atrás es súper solvente, es el Real Madrid. Apenas encaja un gol y aquí nadie dijo que el Madrid era un equipo muy defensivo y que era una vergüenza el antifútbol, al revés. Aquí decíamos, oh, Zidane, qué maravilla entrenador, cómo ha sabido reinventarse y ahora qué bien defiende. Pues al final es lo que pasa. Para un lado barremos de aquí y para el otro lado barremos de allí. Bordalás es un cerdo por defender y Zidane cuando gana la Liga defendiendo es... Maestro. Jesucristo venía a la tierra. Claro. El doble rasero. Claro, efectivamente. Y incluso creo que la prensa también ha tenido una excusa, entre comillas, en estar comparando continuamente al Getafe con el Atlético de Madrid 2013-2014. Con la famosa palabrita que tanto gusta en el fútbol español, que es la intensidad. Que la tenemos hasta en decir la boca, la verdad, la intensidad. Y yo creo que no son comparables el Atlético de Madrid-Getafe, no sé qué opináis vosotros. Digo el Atlético de Madrid en la 13-14 con el Getafe de ahora o el de los dos años pasados. Que para mí es mejor que el de ahora mismo, ¿eh? Bueno, en el esquema tiene un parecido realmente. O sea, es 4-4-2. El Getafe solo esto de armar doble lateral. El anterior Getafe, antes del este. Pero bueno, parecido... Realmente no, ¿no? Se puede comparar en intensidad y en eso. Pero en el juego, en el estilo, poco yo creo. Muy poco, yo creo. Porque además el otro día estuve viendo un vídeo en YouTube de todos los goles que marcó el Atlético de Madrid ese año. Y ese año marcó un montón de goles. Creo que marcó... Mira, lo tengo aquí un momento. Marcó 77 goles. Y el Getafe, por ejemplo, de su mejor año, que ha sido a dos puntos de Champions, marcó 48. O sea, es casi el doble lo que marcó el Atlético de Madrid de la 13-14. Que por mucha gente que diga que es de festivo es festivo, pero ese año fue una burrada de años y de juego, ¿eh? Fue una burrada. El Atlético de Madrid jugaba muy bien al fútbol. Muy bien. Teníamos a Diego Costa, que lo metía todo, eso sí es verdad. Pero es que eso siempre hay que tenerlo, igual que Suárez. Otros dos goles ayer, tal... Siempre hay que tener a alguien arriba que te meta goles, tío. ¿Vosotros realmente creéis que la prensa sobrepega a Bordalás? Porque me refiero, para mí, por ejemplo, a mí me cae mucho peor Lopetegui que Bordalás. Pero a Lopetegui en la prensa se le protege muchísimo. En la prensa nunca se habla de lo que provoca, de lo sobreexcitado que viven los partidos, de lo cansino que es y del ridículo que hacen muchas veces. Pero sin embargo, a Bordalás, a la mínima, ¡zas! Articulito en el marca, articulito en el as, nunca mejor dicho. Incluso es que Bordalás está el hombre ahí sentado en el banquillo y mañana sale un artículo de que se ha comido a su abuela. Y es que es así, o sea, haga lo que haga ese hombre y va a recibir críticas. Y a mí me parece un poco de justo, la verdad. No sé qué opináis vosotros. Quizá, no sé si tiene algo que ver realmente, que haya venido de donde viene, que haya venido el Real Madrid. Yo creo que le da más caché y más protagonismo, quizá, que a Bordalás. O sea, más... No sé, no sé si me explico. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero sí, por ejemplo, Lopetegui yo creo que, entre otros entrenadores, es el entrenador más odiado, yo creo. Y entre los árbitros, porque es un entrenador que siempre tiene alguna bronca. Siempre tiene alguna bronca con el árbitro, con el entrenador, con el segundo entrenador. Tremendo. Con un tío que está calentando, es terrible. Siempre le saca la amarilla. No para el tío, es que no para. Creo que le han expulsado dos partidos por lo del otro día. O un partido, no me acuerdo, pero muy poco, muy poco. Sí, sí. Sí, sí, bueno. Me parece, escucha, he leído antes a Enrique, sí. Uno a cada uno, creo. Ha sobrescitado absolutamente, macho. Sí, pero no sé. El otro día, lo de contra Bordalás, lo que pasó, le dijo, se supone que le dijo Campos, man parche a la pierna, man parche a la pierna. Al final creo que es un mes y medio o dos lesionado. Uno a uno. Es un 15 de grado o dos. Y se levantó, le empezó a cagarse en la madre de Bordalás. Y claro, ya se volvió loco Bordalás. Pero no había hecho nada a Bordalás, o sea, Bordalás no tiene la culpa. Cuando te tocan a tu madre, pues normal, ¿no? Claro. Yo lo que creo también es que... Bueno, imagínate si le llegaran a decir eso a López Tegui. Guau. Se pega a diez partidos sin jugar, ¿eh? Claro, esa es la cosa. Y no sé. Yo creo también que el simple hecho ya de ser Bordalás, de ser entrenador Getafe, ya la prensa no le odia, obviamente, porque al final no le odia, pero... Hay un doble rasero, tío, contra otros entrenadores. Porque Lopetegui es que es verdad que todos los partidos, tío, pero todos, siempre tiene un rifirrafe con alguien, es increíble, no puede parar. Aunque le echen dos partidos, tres, cuatro, es que no va a parar, tío. Es un puto llorón. Bueno, perdón de la palabra. Sí, mira, lo que decía... Espera, espera, lo que decías tú y Erra, para mí tiene toda la razón. Si yo creo que hacemos una encuesta a los 20 entrenadores de primera división, de que los 20 te pongan el que peor les cae, más de 15 te sacan a Lopetegui. Estoy seguro. Seguro, seguro. Es un poco humano en la leche, ¿eh? Bordalás, puede ser, puede ser. No sé, yo qué sé, Marcelino quizá, pues Marcelino te diga Bordalás. Sí, claro. Pero es que el resto, si es que Lopetegui cansa a las ovejas, macho, es un pesado. Es que luego es buen entrenador, ¿eh? O sea, luego a mí me parece un buen entrenador. Si una cosa no quita la otra. Claro, claro, sí, 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 que no tiene nada que ver, pero que sí, que sí. Es un buen entrenador, pero es un pesado y un cansino. Y a muchos aficionados tampoco le caen bien desde lo de la selección, ¿eh? Desde la selección, porque a mí eso me dio... O sea, me pareció una patada en los huevos, tío. O sea, este tío, macho, a un mes de empezar el Mundial, ¿no? A nada, yo creo que... Ni a un mes, ni a un mes. Sí, sí, una semana antes, creo. Que se hubiera que poner a Fernando Hierro. Sí, sí, fue una semana antes del debut en el Mundial de 2018, que yo no iba con mucha ilusión, sinceramente. Pero, hombre, que si te vayas entrenador, que lleva cuánto tiempo llevaba Lopetegui con España, tío. Pues... Es que no me acuerdo. Pero llevaba tiempo, ¿no? A lo mejor meses, con ellos jugando y tal, ganando los partidos. No, o más. Es que no me acuerdo quién fue, quién estuvo antes del propio Lopetegui. No sé si fue del Bosque. Celades. Celades. Celades, macho. No me acuerdo, ¿eh? ¿Pero Celades estuvo en la absoluta? Yo creo que sí, ¿eh? No, no. Yo creo que estuvo la sub-21 solo. No, a mí me suena que sí. No, 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 yo creo que no, ¿eh? Y luego se va a ir a entrenar a Valencia y marcha para el Mónaco. Pues no me acuerdo. Pero es que tuvo un paso muy pequeño, ¿eh? Creo recordar. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero no sé, puede que tenga razón. No sé decir. Pero eso, que llevaba un tiempo ya Lopetegui con España, sí, sí, sí. Y otra cosa que quería comentaros es saber de... Dirra y Dirra, termina. No, no, no. Eso es que es terrible lo que hizo España, Lopetegui. Pero bueno, estamos hablando de Bordalás y que no se vas a contar. Ya cambiando un poco de tema, no sé si habéis visto la imagen de Bordalás hace 15 años. Ahora mismo os lo vamos a poner en el vídeo para que veáis la diferencia de 15 años. Una remontada. Una remontada espectacular. Es tremendo, tío. Es que parece que el de la derecha... O sea, el Bordalás ahora parece que tiene 20 años menos que el de la izquierda. Y la izquierda... Y la izquierda hace 15 años. Es como un muñeco de cera un poco ahora. Le brilla todo así, va con gomis. Le brilla, va brillando el tipo. Y antes era así como una persona que tenía pinta de oler fuerte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tremendo, tío. Antes parecía Rubén Uriah y ahora parece una persona normal y corriente, ¿eh? Antes parecía que tenía el sobaco sudado siempre. O sea, la temperatura que sea en el aire. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Al final es un buen entrenador y lo que queda es esos son los resultados que ha conseguido con el Getafe y lo que ha logrado en su carrera. Y a mí me parece un buen entrenador. ¿A vosotros os parece un muy buen entrenador o qué os parece? A mí me parece un buen entrenador. A mí también. A mí también me parece un muy buen entrenador y además que está un pelín infravalorado en este país. Y yo creo que ya puedes despedir, ¿no? Sí, ya vamos a ir dejándolo por aquí. Se ha quedado un vídeo bastante, en mi opinión, bueno, gracioso, algunos puntos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao. 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 Chao.